... Vamos con nuestra amiga Liliana Pendón, ella es decoradora, diseñadora de interiores y nos habla hoy de cómo decorar nuestra casa, nuestro momento especial, nuestro negocio para una fecha muy importante del amor, San Valentín. Muy buenas tardes Liliana, bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes. Y es que San Valentín es una fecha que todo el mundo quiere hacer algo especial, ¿no? Si bien por un momento en casa o en los negocios sobre todo es un reclamo también comercial. Sí, lo vamos a ver así, lo vamos a ver primero en los negocios, luego cómo montar una mesa, tanto en tu casa como en un restaurante, luego ideas para la casita, para ese día especial y algunos detallitos que se podrían hacer. Sobre todo, lo de Liliana siempre es muy visual, por lo tanto empezamos ya con la fotografía y es un... ¡Uy, mira, esto es un juego! Claro, una tienda de... Ese es un escaparate, vamos a empezar. Es un escaparate, ¿no? Un escaparate de velas. Ah, ¿son velas? Sí, sí, sí. Parece que eran fichas de... Sí, es que estaban inspiradas así en la ficha del escraver. Del escraver, sí. Sí. Ahí vemos. Vale, aquí tenemos... Bueno, vamos a empezar con el escaparate y aquí tenemos un escaparate así un poco más espectacular, en dorados... Con flechas. Con flechas que marcan siempre la figura estrella, como siempre en estos casos... El corazón. El corazón, todo lo que lleve corazón. Lo suyo sería montar un par de semanas antes. Claro. Para que ya sea un reclamo y aprovechen para el negocio, aprovechen este día. Entonces, la forma de corazón, el rojo, que el rojo es muy utilizado porque el rojo es el color de la pasión y el amor, pero también podemos utilizar, veremos otros colores, como el fusia, el rosa, todo lo que lleva el romanticismo. Claro, el violeta, a lo mejor, no sé. Y un violeta que sea bastante rojizo, ¿vale? Claro. Esos serían los colores. Mira, haciendo un corazón todo con pegatinas de besos. De besos, con los vinilos podemos ver... Aquí tenemos una idea original, diferente, que se sale del corazón, pero siempre con la forma, ¿vale? Los vinilos, una forma baratita de hacer algo diferente. Aquí vemos, como el fucsia tirando a un granate, ¿no? Tenemos fucsia, los fucsia, los rojos y los rosas en todas las gamas, esos serían los colores para decorar el escaparate de San Valentín. La rosa más bonita. Aquí hemos hecho, por ejemplo, este en rosa, para que también se vea que es diferente, no es el rojo rojo, pero queda muy bonito, muy elegante. El rosa, que siempre es un color muy romántico, el pasteleo, así. Los corazones no pueden faltar en San Valentín. No, no pueden faltar. Y esto es un expositor donde dentro hay cosas, ¿no? Sí, sí, joyas. Joyas. Vale, un expositor así, pues he hecho con metraquilato, pues en forma de corazón, iluminados, o sea, hay mil maneras de poner. Sí, están simulando. Este, por ejemplo, es mucho más elaborado, pero ahora vamos a ver otros que son más sencillos. Aquí están simulando unos pendientes colgados y todos los soportes. Claro, porque es una joyería. Entonces está muy curioso. Aquí tenemos una cosa más sobria, por ejemplo, en vez de tan explosivo, pues en el suelo unos pétalos, tenemos unos carteles con unos corazones, unas tiras rojas, y aprovechar el rojo que tengas en la tienda para exponerlo en esa ocasión. Claro, porque ese día... Aquí lo que tenemos, por ejemplo, bolsos rojos, o una bufanda, un monedero, un sombrero, ¿sabes? Y así alternarlo. Siempre lo suyo es el fondo blanco. Uy, ¿esos son notitas? Estos son sobres. Ah, sobres. Estos son sobres para las cartas de amor que forman el escaparate y el corazón dentro. Y es una papelería. Exacto. Claro, cada negocio, según lo que venda, tiene que acompañar, ¿no? Claro, sería adaptarse. En la tienda de ropa, pues es más general, pero si tenemos una tienda, no sé, pues en papelería, pues podemos con los sobres, con las cartulinas... Utilizar lo que tengamos en la tienda o que haga también reclamo de lo que tenemos dentro. Aquí, mira qué sencillo ese. Y aquí tenemos... El otro. Sí. Vamos al otro. Bueno, pues mira, como un corazón que se ve igual, corazón con pétalos y pequeñas cartulinas, o sea que no hace falta mucho. Y hoy en día hay muchas tiendas en las que encontramos esos pétalos ya, esos corazones... Ya hay muchos sitios donde se pueden... Que no hay que elaborarlo todo. No hay que elaborarlo todo. Es muy sencillito. De otra manera, con pequeños toques se pueden hacer una cosa más elaborada. O no. Esto, por ejemplo, son vinilos. Vinilos. No, y utilizar lo que te digo, que tenemos zapatos rojos, bolso, tal, pues aprovechamos para ponerlo durante esa época. Primero porque llama mucho la atención el rojo, las señales de tráfico están hechas en rojo porque es el color que más llama la atención. Y luego, como he dicho antes, pues el color del amor y la pasión. Entonces, es un reclamo bastante importante. Se puede utilizar para llamar la atención de todos los clientes y en vinilo y mezclándolo con colores, como por ejemplo el blanco o el negro. Todavía estamos a tiempo. Tenemos una semana de San Valentín. Sí, sí, sí. Bueno, una semanita. Casi una semana. No, una semana no, ya menos. Ya un poquito menos. Porque el 14 es el miércoles que viene. Es el miércoles que viene. Jueves, 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 jueves. Sí, casi una semana. Casi una semana. No se debe tardar más ya de esa. No, ya que hay que decorar ya si queremos. Es que al ponerlo antes, lo que te hace es que ya, para los comerciantes sobre todo, es que vaya la gente ya, como metiéndosele la idea, el tema de comprar algún detallito para esa persona especial. Claro, que vayamos ya pensándolo. Entonces, por eso, una semanita antes está mejor. Mira, ropa interior, ponemos el rojo y corazones rojos. Claro, el rosa, el blanco, en cartulina, ya hay mucho... De peluche. En goma eva, en tela, se puede hacer en cartón. Aquí tenemos, ¿no ves? Utilizar siempre para ese día, dejar la gama de los rojos, o rosa o fusia, para ese tiempo. Aquí sigue a tu corazón. Aquí tenemos una idea, es muy bastante original, para que los que están un poquito perdidos no sepan qué regalarle a su señora, pues mira, aquí te dan idea, pues de unos zapatos, un bolso, un sujetador, una ropa, sí, sí, sí. Un vestidito, tenemos de todo. Sí, sí, en forma de corazón, claro. En forma de corazón. Y que en el escaparate, porque siempre se decora el escaparate y bueno, si ya elegimos, podemos elegir decorar algo del interior. Sí, a lo mejor con flor de roja, un pequeño centro, a la del mostrador, y ya está. Mira, eso sí que son notitas, notitas de amor. Eso sí que son notitas de amor, claro. Hay muchos poses con notitas de amor y ponemos a los niños. Una decoración complicada, realmente con cualquier detallito y unos globos, ahora veremos, ay mira, por ejemplo, ya ve tú y esto, estamos hablando de Ralph Lauren, utiliza unos globos que se compran en cualquier tienda que tengan globos de helio, para tenerlos así. Y simplemente poniéndole unos globos a tus maniquí. Eso ya para el día del desayuno o del día de los enamorados. si es que vamos a entrar ahora en los restaurantes o para tu propia cena particular en casa. para celebrarle y a darle un ambiente. A mí me presentan ese desayuno y yo digo, sí quiero. Yo también. ¿A que sí? Claro, por ejemplo, esto sería alguna idea para los bares. Ay, qué bueno. Para esa noche hacer algo especial, unos cócteles especiales con una gominola, todo en rojo, forma de corazones, boca del vaso, hacer algo especial y es un reclamo porque también la gente sale, ese día, pues, la persona que te gusta o lo que sea, pues, hacer algo especial, un pequeño detalle. Además, hay gominolas en forma de corazón, o de nube, da igual. Hay de todo. Importante para una mesa sería, por ejemplo, yo utilizaría mucho blanco para los fondos para que el rojo destaque y luego, pues, las flores, las velas, el ambiente, o sea, las velas indispensables en un ambiente más íntimo, la música, serían detalles que nos faltarían para una cena romántica. Una vela roja con un plato blanco y ya... Claro, unos detallitos, unas servilletas, ¿sabes? Si te echas un poquito de imaginación, son cosas que podemos tener en casa perfectamente. Esto, por ejemplo, ya está un poquito más elaborado, si imagínate que es un restaurante, pues, tener un detalle a los comensales, con un poemita de amor, hacer, no sé, algo diferente para que tu restaurante esa noche, pues, mira, sea... la gente vaya. Sí, porque además en San Valentín no falla la rosa roja, pero que hay muchas más cosas que regalar, que no solamente se trata de una flor roja, que es lo más socorrido, además. sí, las flores, las rosas, las rosas son las flores estrellas en este día. Los desayunos veo que triunfan. Sí, me encanta eso, por ejemplo, imagínate, por la mañana, tanto en casa, para despertar el día de San Valentín con unas tostadas así. Y un te quiero y ya. Un te quiero se merece el día Ya, la brocheta del amor, esas me encantan también. Esas me gustan mucho, pero tanto en los restaurantes, imagínate que ese día, pues, desayuno especial de San Valentín y si todo puede ser como atractivo para ese día hacer algo especial y romper un poco la rutina, tanto en casa como en los negocios. Oye, como cae en jueves, oye, si no se puede celebrar en jueves, pues se celebra en sábado. Claro, o se alarga y se hace tres días. Tres días, como las bodas gitanas. Exacto. O algo así, ¿no? Y que viva el amor. que si no queremos comprar un bajo plato en forma de corazón, lo podemos hacer con goma eva, Con goma eva, lo cortas, lo que te digo, que no es complicado, no es una decoración complicada. Aquí vamos a ver distintos corazones que se salen fuera de la norma para cosas distintas, ¿no? Para, por ejemplo, decoraciones, mira, por ejemplo, alguien más alternativo, hecho con palitos y con unos palitos de la playa pintados, a mí eso, por ejemplo, me encanta. Los días de lluvia que hay mucho temporal podemos ir a la playa y cogemos un montón de palitos. Aquí tenemos un palet reciclado, entonces imagínate que tu negocio es más alternativo, es un poco más vintage, pues podemos utilizar otro tipo de decoración que no sea el corazón rojo brillante. Aquí como detalle decorativo para regalar a tu pareja, para que recuerde por los momentos que habéis pasado juntos. Los momentos, los momentos de vuestra historia de amor. Exacto. ¿En fotos? Porque hoy en día no tenemos fotos con los móviles. Todo guardado y luego con lo bonitas que son las fotografías. A mí me gusta imprimir fotos, pero no, parece que no, que ya no se lleva. Y estos son cadenetas de corazones, ¿no? Estos cadenetas de corazones, pues imagínate, estos para un pasillo de una casa. Ahí pongo yo a los niños haciendo manualidades. Este fin de semana taller de manualidades y me hacen la decoración para el día de San Valentín. Esta idea a mí me gustó mucho, yo la he utilizado en decoraciones de boda que son globos con LED. Entonces para un escaparate durante como duran, para esos días, iluminado entero con globos de LED, queda muy bonito. Yo lo he utilizado, por ejemplo... ¿Y los globos de LED cómo es donde se compran? Eso, por ejemplo, aquí en Arpe, tenemos Marpe. Marpe. Que la tenemos en Estepona, yo los he encargado allí. Claro, en la calle Granada, ¿no? En la calle Granada. Tenemos globos con LED. Sí, allí he encargado yo para... ¿Ya te lo dan así, encendido? Sí, tú los encargas y ellos te los preparan y entonces ellos se quedan encendidos y tienes una iluminación para tu escaparate. Ya te digo, nosotros lo hemos soltado. ¿Cuánto duran LED este? Hombre, yo es que lo he utilizado en temas de boda, pero vamos, normalmente no te puedo decir porque yo lo he utilizado, por ejemplo, en el momento del baile en uncial, pues se soltan los globos en una ceremonia al aire libre y todo eso. Entonces la noche se iluminaba con los globos. Esto del baño me llama a mí también. A mí también me llama mucho. Pero me llama con la copa esa que está ahí que tiene buena pinda con fresas, las brochetas, con chocolate. Eso sería ideal. Es convertir tu bañera en un pequeño spa con unas velas, con unos detallitos, con unas fétalos y te haces tú un mini spa con un champán esperándote. Y no tienen por qué ser rosas. Puede ser cualquier flor. Puede ser cualquier cosa. ibiscus, cualquier flor, cualquier flor es llamativa. Sí, una vela. Esto ya es como de película. Claro, pero que eso también todos tenemos pasillo y bueno, si no tienes escaleras tendrás pasillo en casa. Entrada, aunque sea. Que se pueden decorar perfectamente. Con unas velas en el suelo, unos pétalos de rosa que te lleven hasta el sitio donde tú quieres, a la habitación, al sofá, la cama. El baño. Eso es. Esto ya, aquí se lo ha currado el chaval. Sí. No hace falta que sea tanto. Por ejemplo, una manera que hay globos que no cuestan mucho, se puede hacer una decoración. Aquí, por ejemplo, para mí es excesivo, pero que queda muy divertido solamente con globos. Liliana, pues yo lo quiero así. A ver, ¿qué va a pasar? Me gusta esto de los helios ahí arriba, todos los corazones. todos los corazones. Que tú te despiertes y tu chico haya tenido ese detalle. O tu chica. O tu chica, claro. Que no tenemos que decir que nosotros en este caso nuestros chicos no. Eso es. A mí, por ejemplo, me encantan cosas así. Una cama, claro, como un ping en el aire libre. Eso, ya te digo, todo el día, ya que estamos, no solo esperar a la noche, pero pasar el día romántico. A mí una cosa así, con las lucecitas de Navidad que tenemos del árbol y tal, se puede hacer unos rincones, tu cama, el sofá, lo que sea, y ponerlo. La luz es muy importante, pero una luz tenue, las velas, las pequeñas, la iluminación más... Sí, es muy importante porque le da ese ambiente romántico. Pues Liliana, yo creo que todo esto ya son muchas muestras de todo lo que podemos hacer en San Valentín. No solamente los negocios, sino también las parejas y bueno... Me encanta. El amor perruno. Claro, pero imagínate que llaman a la puerta y va tu perrito para darle el regalito. Ay, qué monado, yo tengo perrita, la voy a preparar para San Valentín también. Claro, mira, es muy mona. Una caja que abre. Una caja con un globo de helio y dentro el regalito que salga flotando. Ay, qué bonito. Con una nota simplemente, si es el detalle realmente. El detalle. Son pequeños detalles para demostrarle a la otra persona que te importa. Una cajita que abre y son muchos corazones. Claro, y dentro... No es lo que valga, sino el momento, el detalle. Eso es, el detalle y que la otra persona sienta que es especial para ti. Pues Liliana, muchas gracias por acompañarnos, por estos mensajes de amor, las notitas, todo lo que has traído, que tengas un feliz San Valentín. Igualmente. No un día, sino todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Hasta el lunes, que ya vamos a trabajar de nuevo y también el lunes lo tengamos por la mañana nuestro desayuno especial. Gracias por acompañarnos. A ti, gracias. Vamos a una noticia que preparamos desde redacción y volvemos con otros temas con Ana Martín que nos habla de estética oncológica desde Siempre Guapa. ¡Gracias!